¿Por qué los dragones de Komodo son tan peligrosos? Los dragones de Komodo son reptiles con un tremendo potencial destructivo, dadas las cualidades que lo hacen destacar entre sus parientes. Y una de las que más detaca de ellos es su tamaño, actualmente es la especie de lagarto más grande conocida y también la más especializada en la caza de grandes mamíferos. Y durante milenios, nunca se ha encontrado una especie que pudiera ser una amenaza para ellos. A pesar de su gran tamaño corporal, la mordedura del dragón es débil y por lo tanto tuvo que adaptarse a métodos alternativos para matar a su presa. Por lo que el animal tuvo que desarrollar un veneno al mismo tiempo que simbiosis con bacterias en su boca. Y de esta manera matan a su presa, los muerden y los dejan que se vayan para que el veneno surja efecto y luego comérselos. Y actualmente solamente se registran 24 casos oficiales en las que un dragón de Komodo ataque a un humano. Pero este se considera peligroso más por su potencial destructivo que por su iniciativa para cazar humanos. Y esta es una de las razones por la cual está completamente prohibido tenerlos de mascota.